Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar descubriendo qué mensajes tienen que darte en este día de hoy. Acuario, Sol, Un Ascendente y Venus, espero que estés súper bien y que te sean de buenas noticias y buenos augurios. En el caso de que haya algo que no te aplique, déjalo ir, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Empezamos por la carta del puente, el barco y los libros. Aquí hay muchas cosas que hacer. Bueno, 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 haces bien. Uy, madre mía, te explico y te cuento. Empezamos por una carta que habla de alejamientos. Es una situación que habla de cambios, ¿vale? ¿Qué cambios? No estamos hablando de ese tipo de cambio tan radical. ¿Qué estás haciendo? Ok, a lo mejor estás aquí ahora mismo en el medio yendo de una situación a otra y por una cosa u otra pues que estás ahí atento a recibir cierta noticia, cierta notificación o lo que sea. Pero en este día de hoy yo veo que hoy y mañana algo va a mejorar, algo va a cambiar, algo va a dejar de tener esa naturaleza, claramente los cambios es que son a mejor, en el caso de que haya habido algo de que te está agobiando o lo que sea se está yendo de tu vida, ¿vale? Con cierta paciencia porque hay que cruzar ese puente, sí o sí, ¿vale? Hay que dejarse de algo, implicar algo a una rutina, añadir algo, quitar algo, aplícala a tu situación. Ahora, la carta del barco habla de viajes, de tierras lejanas en general, que tú estás haciendo algún tipo de documento, lo que sea con el fin de irte o con el fin de alejarte de una situación que vaya a significar de papeleo, ¿vale? El barco claramente está hablando de me voy, me voy, pero que me voy en esta ocasión con, por ejemplo, la gente que yo quiero, sencillamente que me llevo lo que me gusta. Es una carta que habla mucho, pues, de seguir con ese viaje de vida, con este soñar que tenías, pues, de alejarte, de irte. Habla de viajes, de negocios o de viajes, pues, vamos a decir, de placer, pero que claramente te vas a llevar contigo, pues, una muda o que sea una ropita, ¿sí? Para algunos de vosotros. Ahora, la carta de los libros, el libro habla de secretos. De secretos, a lo mejor tú estás haciendo todo esto sin llegarle a contar a nadie, y esencialmente, pues, para qué, ya lo diré cuando esté hecho, o porque no te dé la gana y punto, ¿vale? Pero que aquí hay cosas que se descubren. En primer lugar, te está diciendo que te muevas con conocimiento, que a lo mejor necesitas, pues, algún tipo de conocimiento acerca de ese sitio al que quieres ir o de este cambio que tú quieres aplicar o lo que sea que busques. Que busques porque va a haber algo que te va a asesorar mucho mejor como si es en Google. Da igual, pero aquí hay algo, aquí hay gente que quiere saber de ti, Acuario. Tú ya te has ido o estás en ello, ¿vale? Cada vez sienten que te alejas más, cada vez les es más difícil alcanzarte y rajar de ti, vale, chafardear, hablar, chismorrear. Es la energía de una persona que se piensa que es muy lista, que nadie la está viendo. Pero que esta carta, fíjate, que tiene aquí este gallo, ¿vale? Que te está anunciando a esta persona, te está anunciando ese peligro. Que, oye, que tampoco tiene que ser cierto peligro, pues, qué peligro, pero, hombre, gustar no gusta. Te está diciendo que si esta energía no está en tu casa, a tu alrededor, está en tu situación o en tu vida laboral, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado, ¿vale? Porque vas a estar recibiendo mucha señal, que muchas veces es que decimos, no, no, en general la gente de aire le quedó esto. Tú eres ese tercer signo de aire y te está quedando lo mismo, ¿vale? Fíjate cómo son aquí las cosas, porque tu signo opuesto siempre, ya sea Libra, Gevenir o Acuario, siempre es un signo de fuego. Y el signo de fuego ahora mismo, el elemento fuego está en auge. Hay mucha energía ahí que se mueve un montón y te va a afectar sí o sí. Porque es tu signo opuesto, Leo, que está en una energía espectacular con la energía lunar. Por lo tanto, muchas cosas empiezan a verse, intuiciones, hazle caso a eso. A veces que vamos a mil y decimos, cha, pero es que no ha habido nada que me alerte de, oye, mucho cuidado con esta persona o con esta situación. Siempre la hay. Lo que pasa es que uno va como va y no vemos lo que tenemos que ver. Esta persona es mala hasta no poder más. De catorce al siete, en su carencia, la carencia de conocimiento, de saber, porque no se va a saber de ti, de ellos sí, porque estás trayendo hacia allá. Se va a saber de ellos, de ti no, de ti no, ¿vale? Por lo tanto, como no tienen lo que quieren, empiezan a hacer mucho ruido. Y una lata vacía hace mucho ruido. Por lo tanto, esto es la energía de una persona que está pobre, espiritualmente hablando. Una pobreza que esto, enriquecer esto, es muy difícil. Y a esta gente, en general, Dios no quiera que le deseamos esto a nadie. Le tienen que pasar una desgracia para que cambie. Y a ver, y a ver, suerte. En fin, esto es una mujer. Sí o sí. Esto es una mujer, signo de acuario, que se quiere asegurar, que digamos, de que si realmente tienes la vida que ellos se piensan que tienen, porque les llegó algo al oído, ya sea que han ido a que les echen las cartas, o lo que sea, hay algo. Que esta persona no puede creerse, ¿cómo que acuario está así? No me digas, que me va a dar algo, por favor, que sea mentira, que sea mentira. Algo, les han dicho. Y que te cunda y que te abunde este tipo de cambio armonioso y a tu favor, ¿vale? Vamos a ver con cartas de tarot qué más nos cuentan. Y recuerda que si quieres, pues una lectura individual, te dejo por aquí mi número y en la caja de descripciones también. Empezamos por unas de espadas. El 6 de oros y el 2 de oros. Aquí hay mucha energía de dualidad. Empezamos por unas de espadas. En primer lugar, te veo al pan, pan y al vino, vino, ¿vale? Repartiendo panes aquí. Con mucha energía de la verdad, con mucha energía de claridad, finalizando cosas, iniciando otras, ¿vale? Una energía de que vas a tener una idea, signo de acuario, a lo mejor ya la tienes con esta claridad. Te está diciendo que esta idea va a mejorar tu vida, pero que necesita de cierto alimento, como te he dicho antes, de cierto conocimiento. No es que se me ha ocurrido esto, que lo voy a hacer. No, tenemos que estudiarlo algo más, ¿vale? Que vas a escuchar algo también que te va a aportar esta claridad o esta idea, como si es por la tele, como si es por donde sea. El 6 de oros se está hablando de... Ha habido algo en tu vida en general que te tenía con la situación económica un poquito asiasa. Te costaba mucho ahorrar. Había un karma que no era tuyo. Ya más que un karma, eso era como Dios no quiera tocando madera. Como algún tipo de maleficio, ¿vale? Y ya está. No digo nada más porque no quiero asustar a nadie, pero que aquí ha habido una energía que afectaba a tu seguridad, estabilidad económica. Total, con este 6 de oro yo veo que vas a estar recibiendo quizá una cantidad de dinero. Vuelvo a decir que es tu signo opuesto, es el signo de Leo y se le va a estar moviendo mucho esto de los viajes, recibir una cantidad de dinero y tal. Por lo tanto, ahí está. Vas a estar aquí pagando algo, ¿vale? A lo mejor que tienes que pagar alguna deuda, a lo mejor que tienes que pagar algo que cada X tiempo has de pagar una cantidad de dinero, sea lo que sea, ¿ok? Hay algo aquí que vas a dejar de hacerlo o que ya sea porque ya está que dices, a ver si esto, por ejemplo, no es mi deuda, porque la tengo que seguir yo pagando o porque ya finalizas eso. Pero yo veo que se te viene un tiempo de calidad, un tiempo de calidad que vas a pasar con alguien, con la gente que tú quieres, con tus amigos, con tus hijos. Con el 2 de oro te está diciendo, hombre, en esta situación o en esta energía no hay que gastar mediante las emociones. Es un paje de copas gastando, es el peor, eh, el peor, el peor gastando porque gasta mediante sus emociones, está ayudando todo el rato, cosa que está bien, pero que... No, la verdad es que después que se queda con esto que no está muy bien. Vamos a ver, ¿qué más? Una cartita más, porque yo lo veo como algo bastante bueno, ¿vale? Yo lo veo como algo bastante bueno, que vas a terminar con una etapa en la que ha habido cierta carencia, vamos a decirlo así, ausencialmente, altibajos económicos muy fuertes. Estás en ello, estás con esa etapa, como que aparece la muerte que se lleva a cierta cosa que tenías aquí, que no te dejaba vivir en este bienestar, ¿vale? En esta seguridad económica. Y, eh, claramente, signo de acuario, a lo mejor, porque emocionalmente hablando, vamos a decir antes, sí que no había esa madurez financiera, porque nadie nos lo explica. Bueno, hay gente que sí, pero como que uno aquí gasta, 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 desde los últimos dos años vienes con altibajos increíbles, no te resistas al cambio, te está diciendo aquí, signo de acuario, claramente esto se dice muy rápido, pero fíjate, no te resistas al cambio, déjate, que esto es lo que va a estar sucediendo con la energía de la luna llena en escorpio, ¿eh? Como arcano, la muerte viene a llevárselo todo. Todo lo que no te deja ser libre, todo lo que no deja que seas ese acuario que tú quieres llegar a ser, ¿vale? Que aquí había muchas energías que por mucho que hago, por mucho que hago, no avanzó. Vale, ya lo verás, todo va a cambiar. Sigamos, la carta del carro, ¿ves? Y la reina de oros. Vamos allá. Signo de acuario. Vas a tener un rato bastante agradable, ¿eh? Vas a tener un rato muy bonito con alguien que tú quieres, ya sea la familia, amigos, quien sea aquí. Vas a tener un rato bastante bueno. Movimientos, viajes, así vamos a decir, no lo veo por aire, sino por tierra, para algunos de vosotros, que puede que sea a última hora que se te viene algo, por lo que tienes que pagar y, como te he dicho, a lo mejor la situación que se te queda un poquito así a esa, pero que luego no te vas a quedar sin, ¿vale? Es como que realmente este avance va a significarte esta liberación, como te he dicho, y con la energía de la reina de oros, que viene a ser la típica persona que ayuda, la típica persona que echa una mano. Una mujer, dice aquí, que a lo mejor es un hombre, que económicamente hablando, pues está bastante bien, o al menos que tiene, vamos a decir, esa energía de generar un dinero de manera muy fluida, ya sea pues que tiene una, lo que es la pensión, o que tiene algún piso en alquiler que cada mes recibe esa cantidad de dinero. Vamos a ver. Yo por lo que veo, la vida en general te está invitando a que fluyas, a que te vayas, a que sigas hacia adelante, ¿vale? Y por lo que he visto no hay nada que te bloquea, en el caso de que tengas la idea de hacerte una limpieza, háztela, en el caso de que tengas la idea de hacerte un abre caminos, háztelo, porque todo lo que se va ahora mismo no va a regresar para nada, para nada, ¿vale? En el caso de que hay alguien que quiera regresar, esto no va a resultar, no va a quedarse. Mira, signo de acuario, que tenemos, como te he dicho, unos ratos muy agradables, que quizá te estás arreglando, quizá, pues vamos a decir, que quieres ir a visitar a alguien y llevarte como si es un bizcocho, ¿ok? Porque no quieres ir así, así, entonces, pues como a lo mejor es un cumpleaños y que vas a pagar por un regalito, ¿vale? Pero al mismo tiempo yo veo como que llegas a un punto en el que tienes que tomar una decisión obvio. Va a haber gente muy buena que te va a querer ayudar, gente que no va a quedarse por mucho en tu vida y una vez que quiera regresar esta gente o sencillamente que te dice, bueno, más adelante ya regreso, no sé quién es, ¿vale? Un amistad o quien sea, cuidado, como te he dicho antes, aquí hay cosas que no van a resultar. Aparte que yo veo que en estos días así venideros como máximo de 15 días, máximo, porque esto es la energía de la actualidad, máximo, aquí hay una relación muy tóxica que tuviste y con la que aún a lo mejor, o que tienes, que tienes algún tipo de papeleo o algo así, tú estás dejando atrás. Estás dejando atrás. Pero es que la energía de esta persona es como el que cuenta o la que cuenta con que se quedará en tu vida por mucho tiempo, pero tampoco está haciendo nada para que se quede. No está haciendo nada. De hecho, es una energía un poquito soñadora. Es una energía de que, oye, que ya está, que lo dejamos. Ah, sí, que lo dejamos. Bueno, pero es que no me quiero ir. No me gusta, pero bueno, si es lo que quieres, no sé, es una energía un poquito así apática, muy apática. Pero yo lo que te voy a decir, si no de acuario, que realmente te estás alejando de manera increíble de todo, 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 y no veo nada raro. Lo que sí veo raro es la energía de una persona que todavía está allí, todavía está en tu vida, todavía, pues vamos a decir que a veces regresa o que llevas con ella cierto lazo, que no deja que avances en esta tierra, que vamos, no. Y que por eso está ese corte. El avalón que te ha quedado te está diciendo que te quieras a ti mismo por el coraje y la fuerza que dejaste ver a la hora de ser hoy la mejor, esa versión mejorada de ti mismo, que te quieras, que recuerdes un poquito todo lo que has hecho, todo lo que tuviste que pasar, todo lo que tuviste que dejar atrás, ¿vale? Porque aquí hay gente que te traiciona muchísimo y aquí hay gente que te está puñalando todo el tiempo por las, vamos a decir, está chafardeando y está hablando un mogollón. Aquí hay alguien que está hablando más de la cuenta. Ay, esa persona, yo te digo, si no de acuario, para un grupo de vosotros, en el caso de que tengas una relación y está bastante bien, créeme que esa persona lo que quiere es que te separes, que te dejes de esa relación, es una mujer. Me vamos a decir por qué, si es una mujer a lo mejor de 80 años y yo tengo 25, bueno. O sea, que no es que me quiera robar a la pareja, no, no, no quieres robarte nada, lo que quieres es que te vaya mal, punto, pelota. Esta generosidad en la maldad. Hay gente para todo, ¿vale? Hay gente para todo, signo de acuario. No vayas, no te estoy diciendo que te va a suceder, no te va a suceder. Si no van a intentar manipular, nos acercamos a una etapa, normalmente, vamos a decir, cuando llegamos a mayo, va a haber mucha confusión. A partir del último día de abril, Marte va a estar llegando a Aries y ahí a la guerra. Ahí ya con todo el mundo, ¿vale? Una energía muy... Que hay que tener mucho cuidado, depende de cada signo, que ya lo iré diciendo más adelante, porque claro, hasta que llegue, hay que tener mucho cuidado. Y esta gente de verdad, signo de acuario, de verdad, es una cosa que para qué hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pero que bueno, que ahora mismo te vuelvo a decir, no es que vayan a causarte nada, pero es lo que quieren hacer, es lo que están buscando, ¿vale? Pero no lo van a lograr, para nada. Y créeme, si te digo que aquí se va a saber algo de ellos, escándalo total. En fin, si te ha resonado algo de esta lectura, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao, acuario. Chao, acuario. Chao, acuario. Chao, acuario.